Hola, muy buen día para todos. Este va a ser un corto video. Simplemente quiero compartirles con ustedes algo que me causó y me llamó poderosamente la atención y es ver cómo este browser .doc.go nos ayuda a identificar qué tan expuestos estamos y qué tanto se infiltran en nuestros móviles para extraer información y extraer nuestros datos. Entonces, para los que quieren entender cómo sucede esto, qué está pasando en nuestros móviles sin que nos demos cuenta, como lo dijo Edward Snowden en el documental de Netflix, no tenemos ni idea del nivel de acceso que tienen las empresas a nuestra información. No tenemos ni la más remota idea y la idea es que con este video usted va a tener algo de idea de lo que está pasando en su celular sin que usted se dé cuenta. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y compartir esta información para que la comunidad pueda seguir creciendo. Si usted está en Android o en iOS, va a su Play Store o a su Google Play o App Store y ahí busca a .doc.go. Lo instala y desde aquí usted ya va a poder ver todo lo que le está pasando a su equipo sin que se den cuenta. Entonces, como yo ya lo tengo instalado, simplemente lo voy a abrir y como les decía, este video va a ser muy corto. Solo quiero invitarlos a que hagan esto. Instalan su .doc.go, lo abren y vienen aquí en Settings y en Settings solo prueben esta funcionalidad y luego me dejan saber en los comentarios qué les pasó. Ustedes aquí le van a dar clic para habilitar el tracking que están ejerciendo las apps sobre su móvil y es impresionante. Para que ustedes lo vean, esto lo tengo hace ya como un mes, pero lo activé hace 7 días. Esta aplicación ha bloqueado 2.794 intentos de tracking sobre mi aplicación, sobre 11 aplicaciones que son CoinMarketCap, OKEx, Auti, Disney Plus, Voila, y aquí podemos ver el resto. Entonces, es impresionante ver cómo estas apps están tomando información sin nuestro permiso. Miren, Binance App, OKEx, KuCoin, CoinMarketCap, Zenly, Auti, las que fueron bloqueadas el 13 de mayo, este lector de código de barras que uno creería que qué va a hacer y está haciendo tracking de nuestros datos, Mercado Libre, Mercado Pago, Phinex, todos están tomando datos sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros hayamos autorizado la gran mayoría o lo autorizamos de manera inconsciente cuando instalamos la app. Nos pregunta, ¿desea conceder permisos? Le decimos que sí y ahí ya estamos muertos. Por haber dado ese sí y no haber leído y no haber revisado, ya estamos. Si usted quiere ver cuánta información están extrayendo estas apps, esta aplicación le va a ayudar con eso. Y no me quiero extender, solo quería mostrarles esta muy corta funcionalidad. Hay otras funcionalidades. La protección de su correo electrónico, la protección para los Mac y para Windows. Si lo instala usted en su estación de trabajo Windows o Mac, también lo puede proteger y de esta manera darse cuenta qué tan expuestos estamos. A mí otra funcionalidad que me pareció genial es que puedo activar la VPN como lo vemos aquí. La tengo activa y me facilita la prevención de un tráfico totalmente seguro a través de la VPN. Están usando el cliente de Thor, entonces es una VPN bastante segura con la que puedo ver que todo lo que se está... Aquí vemos la duración de la conexión. Esto es todo lo que quería contarles. Como les dije, es un video muy corto. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.